Proteger IPS, protección y seguridad para usted Buenas tardes equipo Proteger y contratistas dando cumplimiento al plan de capacitación anual de Proteger nos encontramos en el día de hoy en la capacitación residuos hospitalarios. ¿Qué son residuos hospitalarios? Son aquellos sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos y gaseosos que son generados por las actividades de las personas naturales o jurídicas que se desempeñan en entidades de salud. Es importante que estas entidades de salud promuevan la eliminación de residuos hospitalarios y crean una conciencia en las personas que ejercen el cargo. Es importante también que los residuos hospitalarios se clasifican en no peligrosos y peligrosos. Dentro de los no peligrosos, tener en cuenta que son materiales que no presentan ningún riesgo para el ser humano ni el medio ambiente. Dentro de esos tenemos los biodegradables. Los biodegradables son materiales que no contaminan e interactúan con el medio ambiente. Dentro de esos tenemos el papel higiénico, detergente, jabón líquido, entre otros. También dentro de esos tenemos los reciclables que ellos interactúan con el medio ambiente y son transformados en otros materiales que se pueden reutilizar. Dentro de esos tenemos el papel, el vidrio y material plástico, entre otros que se pueden reutilizar. También tenemos los inertes que su tiempo para su degradación es extenso en el medio ambiente. Dentro de esos tenemos el licopor, el papel carbón y algunos plásticos. También se encuentran los ordinarios que se producen en las oficinas, en las cafeterías, en la sala de espera. La segunda clasificación de los residuos hospitalarios son los peligrosos. Dentro de estos los residuos peligrosos pueden causar enfermedad al ser humano y no son amigables al medio ambiente. Se clasifican en infecciosos que se producen por la contaminación que es producido por microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos residuos infecciosos generan enfermedad en el ser humano. Dentro de esos también están los biosanitarios. Los biosanitarios son elementos que tienen contacto con material, como material biológico, sangre, fluidos corporales. Dentro de esos están las gasas, los apósitos, las vendas, los drenajes, entre otros. Como tercero tenemos los anatomopatológicos que son recibos generados de las biopsias, de las cirugías. Dentro de esos están los órganos fluidos corporales que es importante su clasificación para no generar enfermedades ni infecciones en el ser humano. Por último tenemos los cortopunzantes que son de origen accidental. También si no realizamos una buena clasificación o eliminación de estos podemos tener un accidente como un accidente con agujas, con bisturí, con cuchillas, lancetas, entre otros. Por último tenemos también los químicos, los químicos, los tóxicos, los radioactivos, que es importante su clasificación para no generar enfermedades a largo a corto plazo en el ser humano y no afectar al medio ambiente. Recuerda realizar la evaluación sobre el tema residuos hospitalarios del plan de capacitación anual de proteger IPS.